Se abre la sesión extraordinaria número 140 del Honorable Consejo Municipal de la Comuna del Bosque. Señor Alcalde, en su condición de Presidente del Consejo Municipal, lo invito a exponer a continuación la cuenta pública de la gestión correspondiente al año 2011. Gracias. Dar cuenta hoy día de lo que hemos realizado en el año 2011 se constituye en una exigencia legal, pero más que una exigencia legal, es parte, digamos, de lo que hemos venido construyendo a lo largo de este tiempo. En seguridad pública, nuestro interés por contribuir a mejorar las condiciones de tranquilidad, la Comuna nos llevaron a crear la Dirección de Seguridad y Convidencia Ciudadana. El 2011 concretamos la instalación y el refrigeramiento del alumbrado público peatonal en 10 puntos de la Comuna, mejorando las condiciones de iluminación en las villas y poblaciones. Esta situación debería mejorar este año, una vez que entren en operación las 10 nuevas cámaras de televigilancia que hemos instalado durante el año recién pasado en diferentes puntos de la Comuna. En vivienda, la gestión desarrollada durante el año 2011 por la ilustre Municipalidad del Bosque a través de nuestro Departamento de Vivienda, permitió ejecutar los programas habitacionales derivados del Gobierno central de manera autónoma, facilitando así el acceso de las familias de nuestra Comuna a la política de vivienda. Gracias al programa de reconstrucción para damnificados por el terremoto del 27 de febrero del 2010, gestionamos el mejoramiento de 1.029 viviendas, constituyéndonos en una de las pocas comunas del país en reparar el 100% de las viviendas afectadas por este megacismo. Pido un aplauso por el tremendo esfuerzo desplegado por nuestro municipio en esta materia. Asimismo, logramos la ampliación de viviendas a 50 familias y 91 familias de condominios sociales vieron mejorar sus bienes comunes. En materia de becas, y gracias a sus méritos y necesidades, cerca de 1.000 estudiantes han sido beneficiados desde el año 2002 con algún tipo de beca de estudios gestionada por nuestro municipio. Las mujeres han sido vitales en el bosque. Es por eso que nos hemos preocupado de capacitar y formar a nuestras mujeres liderazas en talleres de género, derechos de la mujer y sexualidad. En materia deportiva, más de 7.000 personas accedieron a diversos programas deportivos, donde nuestra piscina temperada municipal, a través del programa El Bosque Aprende a Nadar, concentra un alto de número de participantes. En el mismo recinto, una mención especial amerita la construcción de las nuevas graderías y camarinas del Estadio Municipal de Los Blancos. Vamos a tener un nuevo recinto deportivo que va a empezar a construir este año, allá en Las Acacias. Son 1.200 millones de pesos que van a ser investidos este año. En el ámbito de los pueblos originarios y considerando que nuestra comuna cuenta con un alto número de población mapuche, nos hemos preocupado que el Centro Serumonial de los Pueblos Originarios Maguriase se consolide como un espacio para el desarrollo de nuestra principal etnia. Nuestra gestión le da un gran énfasis a la cultura. Es así como el Centro Civil y Cultural del Bosque, desde su abertura se ha convertido en un gran apoyo a la educación de nuestra comuna. 7.000 estudiantes junto a sus profesores visitaron la Galería de Arte, la Biblioteca y el Cine durante su primer año de funcionamiento. Hemos incorporado las nuevas tecnologías de la comunicación a nuestra gestión municipal. De este modo, hemos formalizado nuestra presencia en los medios digitales, informando a la comunidad de manera activa en nuestra propia página web y de manera más exitosa a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. En agosto del año 2011 comenzamos la marcha blanca del proyecto de canal comunal El Bosque TV, el cual nos ayuda a comunicar la labor municipal desde una plataforma audiovisual, haciendo del Internet la plataforma ideal para llegar a sus hogares, computadores y teléfonos inteligentes. Así que a conectarse a TV, a la televisión digital de nuestro canal. En materia de áreas verdes, aumentamos la superficie en mantención de 356.203 metros cuadrados existentes al comienzo del año 2011, pasando a 363.000 metros cuadrados. O sea, en un año hemos crecido 6.700 metros cuadrados de áreas verdes. Y nuestro compromiso es que esta cifra cada vez vaya en aumento. El programa denominado Árboles para el Bosque se impuso la tarea de lograr la entrega de un nuevo árbol por cada casa de la comuna. En esta primera etapa ya hemos dado cumplimiento a la primera parte de esta obra y en tan solo siete meses logramos la adopción de 10.000 árboles por parte de la comunidad. Felicitaciones a las familias que han adoptado estos 7.000 árboles nuevos para el Bosque. En cuanto a la inversión municipal, realizamos la adquisición e instalación de mobiliario urbano en diversos barrios de la comuna. Mejoramiento de multicanchas, instalación de juegos infantiles, imágenes de ejercicio. Una de las principales virtudes de nuestra gestión municipal ha sido la capacidad para generar proyectos, presentarlos y lograr su aprobación. Cerca de 1.300 millones de pesos logramos aprobar para diversas iniciativas. 1.127 millones fueron destinados exclusivamente a la construcción y reparación de 48.000 metros cuadrados de veredas que hoy día están en ejecución. Hoy el Bosque cuenta con cerca de la totalidad de sus calles y pasajes pavimentados. Sin embargo, hoy la tarea es mantener y mejorar lo que ya hemos construido. También quiero destacar una gestión que realizamos junto al diputado Moreira en la modernización de la feria Camino del Inca. Yo no sé si están los dirigentes por acá de Camino del Inca. En materia de educativa, nos hemos transformado en el principal prestador de servicios de educación preescolar y parvularia, ya que gracias a la política impulsada en el gobierno de la ex-presidenta Michelle Bachelet, hemos puesto a disposición de nuestra gente las redes de jardines infantiles y las salas cunas más grandes de la comuna. Más grandes de la comuna. Nosotros tenemos 13 jardines infantiles. Nosotros no los hemos privatizado ni los hemos internalizado. Nos hemos hecho cargo nosotros de estos proyectos. Estamos trabajando con alrededor de 1.200 niños, más de 700 jefas de hogar jóvenes que son las madres de esos niños. Necesitamos, y esto se los quiero pedir a los tres parlamentarios, que nos colaboren porque necesitamos tres jardines más, tres jardines más, para poder brindar las expectativas de otras zonas que hoy día no cuentan con estos servicios. Nuestra red de atención primaria requiere una población inquieta y validada por FONASA en los centros de salud que alcanza a 166.240 personas, equivalentes a más del 90% de la población comunal. Nos hemos puesto como prioridad a dar más y mejores opciones de especializaciones en la atención de salud. Durante el año 2011 se pusieron en marcha el Centro de Salud Mario Salcedo y el Cefán Santa Laura, dejando además en funcionamiento el antiguo edificio del Centro de Salud Laurita Viculo. Señalar que está el compromiso del Ministro y del Subsecretario de Redes por incorporar a la construcción durante el año 2012-2013 de un nuevo consultorio allí en el Santa Laura, perdón, en el Laurita Viculo. Vamos a construir un nuevo Cefán y con eso vamos a tener la red total de servicios de atención familiar en nuestra comuna. Aprovecho esta cuenta pública además para darle una excelente noticia. Hemos solicitado al Ministerio de Salud el financiamiento de una unidad automológica de atención primaria UAPO, la cual fue aprobada e iniciará su funcionamiento durante el año 2012. Hoy en el bosque la gente tiene la oportunidad de acceder a satisfacer sus necesidades en infraestructuras modernas, con tecnología, con distintos servicios puestos, digamos, para satisfacer sus demandas. Sin embargo, tenemos, y en eso estamos abogados, tenemos que aprender a dar una mejor calidad de atención a nuestro público. Tenemos que ser capaces de mejorar el bienestar de atención con nuestras personas. Las personas mayores necesitan de una atención cariñosa, afectiva, cercana, de comunicación con ellas. En eso estamos abogados. Un compromiso de atención preferencial para nuestros adultos mayores en nuestra comuna a través, ¿no es cierto?, del acceso a información, el acceso a la farmacia y el acceso a distintas prestaciones que están vinculadas a la calidad de la atención y a la vida de nuestros adultos mayores. ¿Cómo hemos cambiado? Hoy el bosque es un bosque distinto, con personas distintas, con personas que aspiran a tener una mejor vida, con personas que aspiran a ser bien tratadas, con personas que aspiran a tener resueltas sus necesidades. Chile, nuestro país, necesita un compromiso con ustedes. Para eso queremos seguir trabajando, para tener más dignidad, más justicia, más oportunidades para cada uno de ustedes. Muchas gracias por la presencia de ustedes.